Bienvenidos a otro video de nuestro curso en el cual estaremos atacando nuestra última máquina. Para ello, iremos directamente a Bullhub y vamos a estar buscando la máquina que vamos a atacar en esta ocasión. Esta máquina es llamada Infosec Warrior. Entonces la vamos a buscar por acá. Infosec. Hay varios resultados para esta máquina, pero vamos a buscar la número 1, esta que ven por acá. Luego van a tener que descargar la máquina. Una vez la descarguen, la van a importar como hicimos con la máquina anterior. Recuerden cambiar la cantidad de memoria RAM. Con unos 600 MB que ustedes dejen va a ser excelente. Luego de eso, vamos a estar corriendo el comando de sudo net discover para ver cuál es la dirección IP de la máquina. Recuerden de que la dirección IP va a ser aquella que corresponda con este hostname. Cuando ustedes vean el PCS System Technic, si mal no recuerdo, así era el nombre. Entonces cuando ustedes vean este hostname, solamente se fijan en el IP y esa va a ser la IP que vamos a estar atacando. Luego de eso, lo que vamos a estar haciendo es nuestro scan con nmap. En mi caso la IP es esta. Y vamos a estar escaneando. Esperemos un momento a que finalice. Mientras finaliza, me gustaría ir escribiendo por acá nmap-p para pasar de parámetro los puertos que me devuelva. Y el "-a para buscar versiones de servicios y algunas vulnerabilidades". El "-a", podríamos decir que es para hacer un escaneo agresivo de algún modo. Y bueno, por acá vamos a pasar los puertos, una vez que ya estén. Para mientras voy a escribir la IP para ir adelantando el proceso. Y luego acá solamente paso los puertos. Esperemos un momento a que termine. Bueno, finalmente ha finalizado y como podemos ver, nos ha devuelto el puerto 22 y el puerto 80. Así que vamos a estar realizando el escaneo agresivo a estos puertos. Mientras tanto, también me gustaría introducir una herramienta llamada DIRP. Para utilizar esta herramienta, nosotros hacemos DIRP y luego la dirección del sitio que queremos analizar. Ahora, vamos a analizar esto en busca de qué. En busca de lo siguiente. Nosotros podríamos decir que cuando visitamos una página web hay una especie de directorios. Por ejemplo, acá en nuestra página web de BUNHUB, podríamos decir que se encuentra una carpeta llamada ENTRY. Y dentro de ENTRY se encuentra este archivo que tenemos por acá. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque si ahora vamos a RESOURCES, como pueden ver, esto cambió. Ya no es ENTRY. Ahora estamos dentro de la carpeta RESOURCES. Entonces, ¿cómo sé yo qué clases de directorios se alojan dentro de un sitio web? Para tratar de enumerarlos todos, yo puedo ocupar DIRP. Él va a empezar a utilizar una lista que él tiene integrada para buscar directorios. Entonces, vamos a dejar corriendo esto. Mientras tanto, podemos ver que NMAP terminó. En el puerto SSH tenemos esta versión. Ya sabemos que esto no va a ser muy conveniente atacarlo. Luego, en el puerto 80 tenemos esta versión de Apache. Podríamos ver si hay algún exploit. Pero no lo vamos a estar haciendo. ¿Qué les parece si vamos a ver qué se encuentra en la página web que se hospeda? Por acá. Veamos, veamos, veamos. Una página de default. No hay nada más que eso. Veamos que nos devuelve DIRP. Como pueden ver acá, este signo más es para aquellos directorios que ha encontrado. Ha encontrado varios. Pero si nos fijamos en los códigos, los códigos también son importantes. Lo voy a detener por un momento porque ya apareció lo que necesitábamos. Como pueden ver acá, dice código 403. No tenemos permiso para visitar este directorio. Código 200. Tenemos permiso para visitar este sitemap.xml. Aquí veamos código 500. Código 500. Hay un directorio de WordPress. Pudiera ser que hay una página de WordPress hospedada por acá. Pero no hay permiso para ello. Código 500. Bueno, por acá dice que hay un código 200. Podríamos ver rápidamente qué es lo que hay aquí. En la pleca. Pero también quiero que vayamos a ver qué estaba en el sitemap.xml. Si se fijan, esta página anterior no nos devolvió nada porque lo que devuelve tiene tamaño cero. Es decir, no hay información. Pero bueno, veamos qué podemos hacer con esta de acá. No parece haber mucho útil. Si vemos el código fuente, no hay nada escondido. Ahora, qué pasará con esta página que nos señalan aquí. Vamos a ver si tiene alguna cosa interesante. Está cargando y nos envió un sitio web donde había un 404 no encontrado. Bien, ahora, me llama la atención también que aquí es index.html. ¿Qué nos estará diciendo esto? Porque lo común es ver HTML, pero no el NL. Entonces, ¿será que tal vez esto nos sugiere? O nos está dando la pista de que algún director lo llamaba así. O sea que no es muy común verlo. No creo que haya sido un error de edición. Así que se me ocurre ver qué podría haber acá. Y genial. Tenemos algo de información. Tenemos una página. Mantén la calma y hackea. Bien, sería ver qué cosa podemos hacer con esta página. Pero, con esto, lo mejor sería analizar el código fuente. Y para abusar del código fuente, esperaremos al próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!